¿Qué pasa, followers? ¿Cómo va esa malena? Chicos, quiero que dejéis un fuerte like, solo ya porque el doctor Sergio Bañoz está aquí con nosotros, pues, dos minutos de estas preguntas. Me gustaría que me paséis por los comentarios a qué otros doctores os gustaría ver en esta sección. Sergio, te voy a hacer la pregunta de creo que lo que nos trae más de cabeza y es el maldito efecto shedding. O sea, mucha gente se lo pregunta, el efecto shedding, qué es lo que es, qué se puede hacer, se puede cortar el plazo del efecto shedding, sale hacia todos los pacientes. A mí sobre todo me pregunta, pero nada, que te corte, si sé cómo lo van a pasar, y cuánto dura, o sea, es una locura. Sí, buenísima, buenísima pregunta, la verdad, nos lo preguntan mucho. El efecto shedding es un efecto que vemos al inicio del tratamiento con minoxidil, tanto tópico como guía oral, por su mecanismo de acción. El mecanismo de acción que tiene minoxidil es que favorece la fase anágena, prolonga la fase anágena de crecimiento del pelo y estimula que los pelos en fase telógena se caigan, por lo tanto favorece que al inicio del tratamiento notemos más caída de pelo. Yo pongo el ejemplo a mis pacientes que es como si quitáramos los matorrales malos para que crezcan árboles más gruesos. Es un efecto que no es un efecto colateral, es un efecto positivo, es un efecto necesario para el tratamiento. Lo que tienen que conocer los pacientes es que es normal que los primeros dos a cuatro meses de tratamiento con minoxidil noten más caída de pelo. El efecto beneficioso de notar que crece pelo más grueso y de que mejore la densidad capilar, se suele ver a partir de los cuatro o cinco meses. Por lo tanto, comentar a nuestros oyentes que estén tranquilos con el efecto shedding, que es un proceso normal, que no se preocupen porque noten más caída de pelo al inicio del tratamiento y que tengan paciencia porque a partir de los cuatro o cinco meses notarán el efecto beneficioso del minoxidil. Chicos, os lo repito otra vez dejad un fuerte like y sobre todo poned por los comentarios a qué otro doctor os gustaría que viéramos aquí en el canal. Y nada, que muchas gracias ¡Gracias! ¡Dios abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias!